Es por la corrupción, la inseguridad y la violencia es por la corrupción, los impuestos, porque los gobernantes se han dedicado a saquear, a robar, y hay un desequilibrio, un desbalance desde Salinas, que entregó los bienes del pueblo, de la nación, las particulares, formó, constituyó lo que en su momento se conoció como grupo compacto, con sus allegados, y se les entregó todo, pero se dejó al pueblo, sin apoyo. Y ese desbalance es el que nos ha causado todas las desgracias. Además, hay en nuestro país una profunda desigualdad económica y social, unos cuantos lo tienen todo y la mayoría carece hasta de lo más indispensable. Por eso es que hay inseguridad y violencia. Se abandonó el campo, se abandonó a los jóvenes, se les empujó a tomar el camino de las conductas antisociales, y ahora estamos pagando las consecuencias. Por eso decimos, si se acaba la corrupción, vamos a poder sacar adelante a México. Si se acaba la robadera, este no se alcanza a internalizar de que los integrantes del gobierno forman parte de la banda que más roba. Es una banda de malhechores, de rateros. Miren, no hay ninguna otra banda que robe tanto como los políticos corruptos. Son niños de pecho estos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros consideramos que los políticos corruptos se roban cada año 500 mil millones de pesos. ¿Por qué llegamos a esta cifra? Porque no, yo no soy ratero. A mí le pueden llamar peque, pero no soy lagarto. ¿Por qué hablamos que se roban 500 mil millones al año? Porque el presupuesto anual es de 5 billones, que es dinero de todos. Y calculamos que se roban por lo bajo, el 10%. 500 mil millones. Eso es lo que se roban cada año a la vista de todos. Y como si fuese algo normal, porque nos tienen como hipnotizados, como anestesiarios. Bueno, para poner un ejemplo, están pidiendo del gobierno estadounidense la extradición del Chapo. Quieren juzgar al Chapo en Estados Unidos. Y en el escrito que presentan para justificar la solicitud de extradición, el Chapo sostiene, entonces el gobierno de Estados Unidos, que el Chapo introdujo a Estados Unidos en un mes, 50 toneladas de cocaína. Con valor, dicen, en calle, de 700 millones de dólares al mes. Al año, ese negocio, que es el más grande, el negocio ilícito más grande, significa una cantidad de 150 mil millones de pesos. Pero les acabo de decir que los políticos corruptos se roban 500 mil millones. Y ni siquiera pierden su respetabilidad. No estoy justificando a nadie. Lo que quiero es que dimensionemos el tamaño del robo que se comete cada año a la vista de todos. No solo es corrupción, es impunidad. En otros países se castiga a los corruptos. En nuestro país hay protección. Ahora destituyeron a la presidenta de Brasil, a Dilma. Ni siquiera la enjuiciada. Nada más por sospeche. Para afuera. Tienen en la cárcel al que fue presidente en Guatemala. Porque le demostraron que se robó 40 millones de pesos. Ese presidente de Guatemala que está en la cárcel no llega ni a carterista en comparación con los políticos corruptos de nuestro país. Aquí no se castiga a los corruptos. Ahora, porque es mucha la presión y ya es demasiado el escándalo. Se pusieron de acuerdo arriba y como chivos expiatorios están entregando a Duarte de Veracruz a padres de Sonora. Porque son tiempos electorales. Uno del PRI, otro del PAN. Pero desde luego que eso es pura simulación. Es nada más para que la gente se tranquilice. Nosotros pensamos que hay que acabar con la corrupción en serie. Y no sólo por razones de índole moral sino porque de esa manera vamos a tener presupuesto. Imagínense si evitamos que se roguen esos 500 mil millones. Habría dinero para rescatar al campo del abandono en que se encuentra para fijar precios de garantía y apoyar a los productores. Habría dinero para crear empleos para garantizar el derecho de la gente a la educación pública, gratuita, de calidad. No lo que sucede actualmente que el hijo del campesino, el hijo del obrero, el hijo del comerciante, del maestro, del transportista puede estudiar nada más si acaso hasta el nivel medio superior, hasta el nivel de la preparatoria, pero ya cuando van a ingresar a la universidad ya no se puede porque hay que pagar colegiatura. Rechazan a los jóvenes con la mentira de que no pasan el examen de admisión en las escuelas públicas cuando eso es pura mentira. no es que no pasen el examen de admisión, es que no hay cupo y se rechaza a los jóvenes. Nosotros no estamos en contra de la educación privada, el que tiene para pagar una escuela privada lo puede hacer, pero el gobierno está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad en todos los niveles escolares. si acabamos con la corrupción, claro que vamos a poder garantizar la educación pública y que la educación no sea un privilegio, la educación es un derecho de nuestro pueblo. Aquí en Ciudad Guzmán aprovecho para manifestar también a los cuatro vientos y que suelta bien y que suelta lejos. En Morena apoyamos al Magisterio Nacional y estamos en contra de la mala reforma educativa. Porque han bombardeado con mentiras echándole la culpa a los maestros de que la educación estaba mal en México. Nosotros pensamos que esa reforma tiene como propósito no mejorar la calidad de la enseñanza sino avanzar en el proyecto de privatizar la educación. Por eso apoyamos a los maestros que los quieren someter. vengo a los maestros a decirles si se puede y recono mi planteamiento porque aunque parezca distorrayada es el principal problema de México la corrupción. miren ya no tenemos además de que echar mal porque el país está endeudado eso no se sabe porque ocultan la información cuando impusieron a Calderón la deuda pública era de un billón setecientos mil millones 1.7 billones termina Calderón y deja la deuda en 5.2 billones la aumenta más de doscientos por ciento y ahora la elevada a 9.2 billones ya se aprobó el presupuesto por el año próximo y hay que destinar seiscientos mil millones de pesos sólo para pagar intereses de la deuda bueno seiscientos mil millones de pesos para pagar intereses de la deuda pública equivale a casi un sexenio del presupuesto de Jalisco entonces el país está endeudado hasta el tope ya no se puede seguir endeudando al país para financiar el desarrollo para financiar el gasto tampoco se puede aumentar impuestos ni se debe con la reforma fiscal aumentaron los impuestos y hundieron más la economía del país hubo mortandad de negocios desempleo entonces de qué se va ese hermano cómo se va a financiar el desarrollo pues nada más queda como opción como alternativa cortar de tajo con la corrupción y ahorrar y ahorrar ese dinero para financiar el desarrollo de México esa es nuestra propuesta así de sencilla de simple se trata de moralizar a México de hacer un acuerdo entre todos los mexicanos para poner por delante la honestidad y convertir esa virtud en forma de vida y en forma de gobierno y se puede porque el problema de la corrupción no es un asunto cultural Peña llegó a decir que era parte de la cultura del pueblo de México muy mal pero no solo es fe hay también quienes piensan así que el pueblo de México es corrupto o que la cultura del pueblo es la corrupción no nuestro pueblo tiene valores hay una gran reserva de valores culturales morales espirituales de nuestro pueblo escoja de exaltarnos de sacarlos adelante y hacer de esa virtud repito una forma de vida y una forma de gobierno ese es el planteamiento que tenemos está más que demostrar que en los países donde no hay corrupción no hay pobreza no es que esos ejemplos no se importan no se toman en cuenta no se habla que en Nueva Zelanda en países como Dinamarca como Noruega Finlandia no hay corrupción y no hay pobreza donde no hay corrupción no hay pobreza de esos países la clase mayoritaria es la clase media de nuestro país desgraciadamente por la corrupción la clase mayoritaria es la clase pobre no hay Gracias.